Esta vez Esta vez no es culpa mía Son todas tus porquerías Las que me hicieron sufrir No es porque No es porque te tenga miedo Yo voy a salir primero Si es que aún puedo salir Y si no hay nada que esconder No mires como si fuera yo el que miente Me dejaste solo otra vez Solo en medio de tanta gente Porque ya es tarde Es tarde, no me pidas que cambie Hay gotas de tu amor en mi sangre Es tarde, no me pidas perdón Porque ya es tarde Ya es tarde Cada vez Cada vez que vuelvo a verte Cada vez soy menos fuerte Aunque débil seas pues Vas a ver Vas a ver que he estado errado La razón que me has negado Hoy Te atormenta el corazón Y si no hay nada que esconder Deja de librarme a la mala suerte Vamos empezando a entender Hay cosas que no son para siempre Porque ya es tarde Es tarde Es tarde No me pidas que cambie Hay gotas de tu amor en mi sangre Es tarde No me pidas perdón Porque ya es tarde Es tarde Para ser tan amable Si se hace con mi carne Tu hambre Es tarde No me pidas perdón Porque ya es tarde Mi amor Es tarde No me pidas Sigue